¿Qué onda familia? Antes de empezar, quiero decirles que usted puede ver todas las noticias que hacemos todos los días, casi cada 30 minutos y cada hora en mi nuevo canal, La Nueva Revolución Live Marcelo Larín. Así que puede irse a suscribir y ahí puede ir a ver todas las noticias al momento. Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. ¿Cómo han estado? Hoy vamos a ver un video entre los youtubers oficiales de nuevas ideas versus los periodistas opositores. No voy a poner en este caso periodistas del gobierno porque son una vergüenza. Desde Romeo Lemus con su plaza que le ha dado Nayib allá en Estados Unidos y la gente de estos de Canal 10 que no sirven para nada. Ahora, es mejor colocar a los youtubers del pueblo y lo vamos a ver en acción. ¿Qué le parece? Pero antes de ir a eso, Monseñor Romero, por favor, mándenle un mensaje a todos estos youtubers medusa y a estos periodistas vendidos. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Bueno, la verdad que el partido de Nayib Bukele lastimosamente ha decepcionado a muchas personas desde la alcaldía. Fíjese usted cómo este cobarde alcalde del partido Nuevas Ideas maltrata a sus empleados. Resulta que ya no permiten que a los empleados coman en la oficina, los quieran tener en la calle como si fuesen animales, como si fuese el mismísimo Carlos Calleja. ¿Se acuerda usted cómo Carlos Calleja tiene en las aceras y a las afueras y a los alrededores de centros comerciales comiendo a sus empleados? Empleados que hasta hoy por hoy nadie les ayuda. Los youtubers medusa ya no dicen nada de eso. Los periodistas tampoco. Los mercenarios como el delincuente de Walter Araujo tampoco dicen nada. Es curioso, solo en campaña intentaban disque defender a los empleados de Calleja. Cuando ganan las elecciones Calleja se une a Bukele porque lo misterioso es que todos los mercados básicamente están destruidos. Misteriosamente se quemaron y donde se quemaron misteriosamente fueron a poner super selectos. Y la gente pues al no tener mucha alternativa se tiene que ir a los supermercados como si hay una especie de conspiración para ello. Pero escuchemos a este delincuente de la política del alcalde del partido del presidente Bukele. Nuevas ideas. Vea usted esta basura porque no se le puede llamar de otra manera. Observemos. Disculpe, una pregunta. Y esa y eso memorándula cuando lo mandaba. Exacto. Eso es lo que me mandaba a preguntarle. ¿Quién es el que dio el permiso para que puedan hacer? Este no es reunión. Estamos sumiendo. Estamos almorzando. No. La única diferencia. Tenemos que ver con coño. ¿Por qué nos han pagado? Y estamos tratando de ir con coño. Ojalá. La orden es que está dentro del gobierno. No puede que está. Pero nosotros estaríamos en toda la calle. Todo. Deberían pensar. Y se va a pasar. Pero en este momento es la orden. Sí, pero es bien ilógico cuando nos vienen a nosotros a coimir. Porque estamos cobriendo y yo no veo ningún globo, ¿verdad? No veo, por ejemplo, que hay ni música. Entonces, yo no veo ningún globo. Entonces, como no hay ningún globo y no hay un festejo, o donde le compramos a que hay un festejo, solo estamos almorzando. La orden es esa. Entonces, la deberían necesitar con el medio del mobús, porque según tengo entendimiento por la derecha comida, para dar una orden. ¿Su nombre? María y Nació. Entonces, la orden es esa. Que sale de una mesa y que no pueden estar con el medio del cabrón. Está bien. Bueno, diga. Ahí lo pueden ver. Es tu responsabilidad. Vos, si sos fanático de nuevas ideas, es tu responsabilidad ayudar a limpiar a ese partido. Porque de lo contrario va a terminar igualito a Arena y al FMLM. Dos partidos políticos basura. Que no sirven para nada. Y que en estas elecciones les tienen que dar cuello y los tienen que mandar al otro mundo. Son simples parásitos. Igualito que muchos mercenarios que andan ahí llamándose ahora de nuevas ideas. Que antes eran de Arena, después del Frente y después de Gana y así andan saltando. Pero lo importante de todo esto es que uno ayuda al país denunciando. Si usted es fanático de nuevas ideas, siga siendo fanático. Que da igual. El punto está que sea un fanático positivo. Intente conservar su partido de una forma que no lo manchen delincuentes como ese. ¿Cómo se le ocurre señalar a la gente y decirles que tienen que irse, que no pueden comer en la oficina? Por favor. Ese tipo de cosas no deberían de permitirse. Pero lastimosamente se permiten. Y este tipo de cosas no lo colocan. Al menos hasta este momento que estoy grabando. He revisado las cuentas de Twitter de los diputados. Y como es de nuevas ideas, todos con el hocico cerrado. No dicen nada. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a ver el versus. El face to face. El cara a cara. Entre los youtubers de nuevas ideas y los periodistas. Opositores. Así que en primera instancia vamos a ver cómo Roberto Silva, que es un youtuber medusa. Que a la cual tiene una boca de excusado. Una persona que acaba de estar preso precisamente por ofender, maltratar a las mujeres de una forma muy estúpida. Porque hay que decirlo. De una forma muy estúpida referirse de esa manera a una mujer. Y por eso ya estuvo guardado. Pero al parecer hoy sí aprendió la lección. Estaba frente a Marlene Funes. Y veamos lo que estas personas, representantes youtubers y nuevas ideas, le preguntan a la oposición. Veamos este tema del país que esta persona le va a preguntar. Y ponga atención lo que responde Marlene Funes. Vamos a verlo. De esas supuestas negociaciones, gracias a un periódico que algunos lo ven como El Diablo, otros lo ven como Mofa, El Faro. Ese es el mismo Faro también que dio a conocer unos audios de un alto funcionario de gobierno. Eso no lo conocían ustedes. ¿Cómo no? ¿Funcionario de gobierno de qué? Hablar de El Faro, estamos mal. Porque si usted recuerda, El Faro, Héctor Silva Ábalos, que era uno de los periodistas, recibió cantidades de dinero de parte de la partida secreta de Mauricio Funes. ¿No siente usted que fue como que estos periódicos son extorsionistas? Eso tendría que responder el Faro. Como también tendrían que responder algunos diputados actuales que también recibían dinero de la partida secreta del Estado. Pero eso no sería Marlene Funes quien lo va a responder, sino el que recibió ese dinero. Con la diferencia que si usted antes tenía la camisa roja y tricolor y recibió dinero del Estado, pero hoy la tiene Celeste o la tiene Cian, pareciera que ha sido perdonado e inmaculado y por eso ahora es nuevo y puro. Yo creo que la importancia de ustedes como creadores de contenidos es que está bien si algunos apoyan al gobierno. Es que está bien, es que todos tenemos derecho a tener una preferencia. Pero también ustedes tienen una gran responsabilidad y es de cuestionar. Por ejemplo, a mí me gustaría que Silva le preguntara a los diputados del gobierno por qué negaron públicamente la existencia de los 14 mil dólares para contratación. Cosa que esta servidora lo hizo público y que ellos lo negaron. Pero lo hizo público hasta ahorita, diputada. Nunca lo hizo público. Porque hasta ahorita yo tuve acceso a esa información porque yo hasta ahorita soy diputada. Y yo lo hice público hace más de un año y ustedes pueden buscar. Yo fui parte del FMLN y desde el 2004 sabemos que ese dinero se recibía. Entonces usted lo hubiese hecho público porque si no lo hizo público también es público. Es que todos lo denunciamos. Como dice el presidente de la Asamblea Legislativa a la prensa educada y a los creadores de contenidos educados. Por eso nos corrieron, diputada. De manera formal viene acá y lo hace. Pero también el que viene a generar polémica pues así también genera el contenido. Muchas gracias. Para usted ¿Quién ganó el round? Para usted ¿Ganó el round este youtuber Medusa de Nuevas Ideas o lo ganó Marlen y Funes? Seamos sinceros ¿Quién ganó para usted? Bueno, yo no voy a decir quién ganó para mí. Pero vamos a ir al número 2. Hoy vamos a ver cómo un periodista opositor llamémosle. ¿Por qué hoy mucha gente tonta anda lavando la cabeza que cuestionar ya eres opositor? Uy, si cuestionas a Nayib lo estás atacando. Uy, si cuestionas al gobierno entonces sos gorgojo. Uy, Dios mío, esta gente está pensando son un peligro. Póngales en el régimen de excepción y mándelos a secón. Porque hoy pensar al parecer como que ya es un peligro. Pero veamos qué es lo que le cuestiona al presidente Ernesto Castro. Porque, si vos no sabías, Medro, Nuevas Ideas, pues resulta que se aumentó un millón de dólares. Un millón de dólares en sueldo. Pero, ¿esto no lo hubiéramos sabido si no es que una periodista disque opositora le pregunta a Castro? Veamos la respuesta de Ernesto Castro. Sobre el presupuesto de la Asamblea Legislativa, ya fue público y se ve un aumento en el rubro de salarios por casi un millón de dólares. ¿Cuál es la justificación tomando en cuenta que habrá una reducción de diputados? Sí, mira, hay una reducción, vea, en el presupuesto en general. En general la reducción está, como ya lo hemos explicado muchas veces, alrededor de 3.5 este año. Pero al final van a ser 15 millones en tres años, en el periodo de tres años, cuando eso se estabilice. Bueno, sabemos de que la próxima legislatura va a iniciar a partir de mayo, de mayo a diciembre. Yo creo que todavía hay muchas cosas todavía que hacer en esta Asamblea Legislativa. Incluso hay reducciones que van a hacer. Si Dios lo permite y yo pueda ser parte de esa toma de decisiones en la próxima legislatura, una de las cosas en las que yo estoy insistiendo es que los grupos parlamentarios tienen un excesivo presupuesto. No debe de ser así. Creo que tiene que bajar todo eso. Y ahí es donde la razón en la que estábamos viendo precisamente lo que tú me acabas de decir el día de ayer en junta directiva, es que han bajado el tema de las plazas, pero se aumentó en el tema de los salarios. Y eso es algo que no debe de suceder. Y tenemos que revertir eso. ¿Pero por qué se ha aumentado? ¿Por qué? Por ese jueguito que hicieron que no vamos a permitir. ¿Pero eso fue aprobado en este año pasado? ¿Y eso es lo que va a funcionar para este 2024? Sí, es algo que se tiene que corregir. ¿Pero usted votó para ese aumento? Muchas gracias. Tenemos más preguntas. No, nosotros lo que votamos fue por un presupuesto. Nosotros lo que votamos... Bueno, ahí lo escuchaste vos. A mí me cuesta creer. O sea, es como que te están viendo la cara de estúpido. A ti, que ciegamente apoyas a esos vulgares diputados de nuevas ideas, que son ya casi que están alcanzando a los dipurratas que tanto luchamos por sacar. Casi que le están llegando a ese nivel. A ver, yo no comprendo, brother. No puedo comprender cómo es posible que se reduzcan, oí bien, se reduzcan los diputados, pero resulta que aumenta el sueldo para ellos. Ernesto Castro dice, sí, hemos quitado las plazas, pero hubo un error. Y le dice la periodista, sí, pero usted votó por ese error. Y dice, yo no voté por el aumento, yo voté por el presupuesto. O sea, de verdad que nos están viendo las caras de Walter Araujo o de Sánchez Herén. ¡Oh, qué chingados! ¿Cómo es posible que tengamos a un presidente de la Asamblea Legislativa que él no tenga ni carajo idea por lo que está votando? Y que hasta después, si no fuese por los periodistas opositores, ellos no se dan cuenta que ellos aumentaron el sueldo. Escúcheme usted, nuevas ideas, se aumenta un millón de dólares el sueldo. Y supuestamente son menos diputados, menos empleados, y entonces, ¿por qué se han aumentado? Al final les dice que eso lo van a corregir. O sea, ahí se da cuenta que solo son puyabotones. Ellos no saben por lo que están votando. Así que, bueno, pero eso no es el único video. Hay otro video que me llama la atención. Y quiero que usted analice lo que está pasando. Veamos esto. Esta lista está dictaminada, la sacamos de agenda porque pegándole a la última revisión vimos ahí algunas cosas que no estaban como muy claras. Una de esas es que estaban eximiendo a algunos rubros o a algunas empresas de lo que le exigían a todas las demás. Entonces, nosotros como grupo parlamentario, al percatarnos de eso, preferimos no llevarlo a la aprobación final. La estamos analizando. Si estamos listos para esta preliminaria, pues nosotros la vamos a meter con modificación de agenda y vamos a hacer esa modificación para que todas queden igual condiciones, porque no estábamos de acuerdo con que algunas se sacaran para que no pudieran presentar, por ejemplo, farmacéuticas, droguerías, constructoras, partidos políticos, ONGs, gremiales, las estaban sacando para que ellos no cumplieran lo mismo que las demás. Entonces, nosotros no logramos entender eso, pues, ¿y por qué? Entonces, es algo de que se fue, pero bueno, en su momento, gracias a Dios, todavía no ha sido aprobada y esperamos, como te repito, si en esta sesión plenaria tenerla lista, pues la vamos a meter con defensa del trámite y vamos a hacer esa modificación. Diputado, perdón, pero solo para redondear entonces, ¿fue un error que la comisión la dictaminará entonces? Porque si esa propuesta vino desde el Ejecutivo redactada así y así se aprobó un día después de haberse recibido, ¿fue un error dictaminarla entonces? Sí, mira, no se percataron de eso, ahora no se percataron de eso, pero lo importante es que la misma comisión, antes de ser aprobada, se percató y fue la que nos avisó también a nosotros como grupo parlamentario mayoritario que somos en Nuevas Ideas y fuimos nosotros los que la detuvimos, gracias a que la misma comisión nos sugirió eso y por eso es que está así, así que también gracias a ellos es que seguramente vamos a hacer la corrección de vidas. ¿Lo escuchaste, hermano? Vaya, quiero que te pongas a pensar detenidamente, ¿cuáles serán los negocios de Alfredo Cristiani? Los negocios de Alfredo Cristiani efectivamente son las farmacéuticas y las droguerías, es decir, que viene Ernesto Castro y dice que en el central, el gobierno central donde está Ukele, de ahí les mandan lo que ellos tienen que aprobar, fíjate, y resulta que ellos como más o menos algunos diputados saben más o menos leer, porque la verdad que hemos escuchado a unos leyendo que es su madre, parece que el profesor de ellos fue Sánchez Serén, pero la cuestión es que entre ellos dicen que se dan cuenta que en esa cuestión de las investigaciones del lavado de dinero, desde el gobierno central de Ukele, les mandaron que no investigaran a la ANEP, a organizaciones, a OMGs, que tampoco investigaran a las farmacéuticas y gracias a Dios que más o menos saben leerlos de nuevas ideas y se dieron cuenta y dijeron oye, espérate, ¿cómo es que aquí no aparecen los negocios de Alfredo Cristiani? ¿Qué son las droguerías y las farmacéuticas? ¿Cómo es que no aparecen los ricachones de la ANEP? ¿Cómo es que no los vamos a investigar? Y él dice, ah, es que nos la mandaron así y nos quisieron hacer un jueguito. A ver, ¿cómo es que les quisieron hacer un jueguito? Y si tienen personas de confianza, ¿cómo es posible que allá en Capre se les mete un caballo de Troya e iban a blindar y a proteger a Alfredo Cristiani y sus negocios? ¿Y a los grandes millonarios de sus negocios? Se me hace estúpido creer eso, como lo que dice que la comisión les iba a hacer un jueguito ahí para que se aumentara el sueldo. Oigan, pero ¿y quién domina nuevas ideas? ¿Quién domina la asamblea? Pues si son los de la Bayoncada Cian. ¿Cómo es posible que los diputados de la bancada Cian, ellos mismos, aprueban un aumento de sueldo, votan por eso y después se dan cuenta que fue un error que ellos se supieran? ¡Un millón de dólares, brother! ¡Un millón! Y a usted que me está viendo, pregúntele a su familiar cuánto le aumentaron a usted de la pensión. Es que le terminaron aumentando la pensión a gente como Rubén Zamora, gente que fraudulentamente obtuvo una pensión de 2 mil, 3 mil y 4 mil dólares. Pero a los pobres, no, 50 pesos, 100 pesos, 60, 10 pesos le subieron. Y a los que ya ganeaban con sus pensiones VIP, a eso se le subieron, pero muchísimo, muchísimo. Pero bueno, esto es lo que quería mostrarle. Para usted, ¿quién le pareció mejor pregunta? Lo que le hacen estas entusas, los youtubers medusas, que le preguntan preguntas estúpidas y no un tema de país. O una pregunta que le diga, oye, ¿por qué es que vienes tú y te aumentas un millón de dólares? ¿Por qué lo haces? Ahí les hablo dos paralelos. Así que es usted el que tiene que decidir realmente quién está haciendo un buen trabajo. Es usted. Yo realmente le voy a decir quién tiene un buen trabajo. ¿Quién ha hecho un buen trabajo? Al menos cuestionando al poder, porque al poder, mi brother, se le cuestiona. No se le arrodilla uno. Y esa es una frase que me encanta, que dice un comediante político de allá de México. Y tiene toda la razón. Pero bueno, ahí te dejo ese programa. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Hasta pronto. No. Hasta pronto. No.